Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos con Pokémon Escarlate y Pokémon Púrpura y es que sí, como bien habéis visto en el título, vamos a jugar contra Mewtwo el imbatible o al menos va a ser un Mewtwo muy complicado de Tera Incursión ahora mismo lo tengo aquí detrás, el que adivinen en la caja de comentarios qué Pokémon tengo exactamente aquí detrás sin adelantar el vídeo le daré corazoncito a su comentario, gente, así que bueno, vamos allá, vamos a enfrentarnos a estos Mewtwo que tengo aquí como veis tengo un Mewtwo en el equipo, pero tengo unos cuantos más en las cajas entonces, en primer lugar vamos a ir con este Mewtwo, bueno, creo que este Mewtwo sería demasiado complicado porque creo que este tiene incluso EPS y demás, así que bueno, vamos a ver como veis aquí tengo un Mewtwo modesto, 2-5-2 en ataque especial, 2-5-2 en PS y este Mewtwo en Tera Incursión sería prácticamente imposible de derrotar de todas maneras, os digo que seguramente estos días por Twitch estemos enfrentándonos a este Mewtwo el imbatible para practicar y tener pues a nuestros Mews listos antes del verdadero Mewtwo el imbatible que por supuesto tendréis en el comentario fijado, los mejores Mews, también a Mewtwo para pedir en el bot de Discord, que ya sabéis que miembros de YouTube y suscriptores de Twitch tenéis prioridad en la cola del bot y cualquiera puede pedir estos legendarios así que bueno gente, vamos allá, vamos a ir con Mewtwo, pero no con este Mewtwo nivel 100 con EPS sino que vamos a ir con este Mewtwo nivel 100 que no tenga EPS y es que bueno, no sé si lo habréis adivinado, fijaos que tiene pantalla de luz, maquinación, esfera oral, llamarada no tiene EPS este Mewtwo, pero sí que es modesto gente y es nivel 100 así que va a ser un reto bastante complicado y bueno, voy a jugar con gente de Discord, con ayudantes de creación, que tenéis mi Discord en la descripción y cualquiera que se una y sea ayudante de creación, vale, pues puede jugar conmigo y participar en este tipo de vídeos y bueno, aquí tenemos a Dito, efectivamente tenemos a Dito, tera tipo psíquico la verdad que me ha costado bastante encontrar esta tera incursión, más de lo que esperaba pero bueno gente, ¿qué pasa con Dito en tera incursión? pues que Dito en tera incursión coge todas las estadísticas del Pokémon del anfitrión en esta ocasión voy a ser yo el anfitrión, así que va a coger todas las estadísticas de Mewtwo si le pusiera EPS a Mewtwo, también cogería esos EPS, pero yo os digo que sería totalmente imposible y además va a ser 6 estrellas, con lo cual va a tener por 25 de puntos de salud de los que tenga este Mewtwo así que bueno, va a ser totalmente un reto, la verdad que va a ser bastante complicado y más con el chat de movimientos que le he puesto así que bueno, vamos a invitar a unos cuantos suscriptores y vamos a ver si podemos hacernos con este Mewtwo el imbatible pues vamos allá gente, ya lo tenemos aquí delante este Mewtwo el imbatible este Dito con impostor que tiene todas, todas mis estadísticas vamos a ver si Daniel, si Rex y si Silvia son capaces de compenetrarse lo mejor posible para poder ganar a este Mewtwo gente, es un auténtico Mewtwo de tera incursión es como si fuera un Mewtwo porque realmente es un Dito que ha cogido todas nuestras estadísticas nuestros movimientos, velocidad, etcétera así que bueno, no va a ser nada fácil yo vais a ver que me voy a quedar un poquito afk ¿por qué? porque si me muevo demasiado es bastante probable que nos debilite aún así voy a intentar ayudar en lo que pueda a mis compañeros tanto curándolos como poniéndolos pantalla de luz porque obviamente este Mewtwo es un verdadero reto ya os digo que no va a ser nada fácil así que bueno, voy a poner una recuperarse para que ninguno le baje la vida pero como veis están haciendo continuamente alaridos y eso lo que hace es que Mewtwo apenas les quite vida como veis no les está quitando nada de vida a Mewtwo porque por supuesto le han bajado muchísimo lo que sería el ataque especial aún así hay que tener cuidado porque tiene maquinación y puede ir metiéndose maquinaciones pero como veis gente es una auténtica locura les voy a subir el ataque por si le quieren pegar un poquito más y lo mejor es que puedan teracristalizar tranquilos y habiéndole bajado bastante el ataque especial fijaos, se mete un maquinación hay que estar atentos a eso también porque en cuanto se meta un maquinación es cuestión de que entre todos le vuelvan a bajar el ataque especial si entre todos cuando se mete maquinaciones no le vuelven a bajar el ataque especial ese Mewtwo empezará a pegar muchísimo como veis de momento no les está quitando prácticamente vida a Daniel le ha quitado bastante vida se quita los debuffos así que vuelve a tener un ataque especial neutral gente, tienen que estar atentos a todas esas cosas es muy complicado cuando nos enfrentemos a Mewtwo el imbatible tenemos que estar atentos por si tiene pantalla de luz puede tener maquinación todos estos movimientos son movimientos que puede tener Mewtwo el imbatible e incluso Mewtwo el imbatible tendrá todavía más movimientos fijaos lo que me quita ahora de un llamarada me voy a tener que quedar un poquito afk para no restarles demasiado tiempo a mis compañeros ya no puedo animar pero ya sabéis que si me quedo afk el juego elegirá el primer movimiento de mi set de movimientos en lo que sería a los 60 segundos además si me curan mis compañeros mejor tienen que también saber curar entre ellos ir poniéndole al arido la verdad que se lo está currando muchísimo ese Mew teratipo siniestro lo están haciendo muy pero que muy bien pero también ellos pueden curar también tienen que intentar curar no solo al aridos ahí está, están intentando animar también es muy importante que animen que curen entre ellos ahí está, nos quitan los buffos la verdad que eso no nos preocupa demasiado porque si no se mete ese Mew un maquinación o un path mental que ya sabéis que os lo dejaré con path mental que es más interesante pues bien, vale, tenemos un Mew que todavía resiste que todavía es teratipo siniestro voy a ver si les puedo poner pantalla de luz es importante que le vayan poniendo al arido gente, es muy importante pantalla de luz, ahí está les puedo meter el pantalla de luz para que mis compañeros resistan mejor los ataques de este Mewtwo fijaos que ya vuelve a quitar poquísimo y hay que confiar en ese Mewtwo teratipo siniestro si yo fuera ese Mewtwo teratipo siniestro ahora mismo le atacaría con todo lo que tengo os lo prometo que le metería las leches más fuertes que pudiera pero bueno, siguen metiéndole al arido quizás tienen miedo de que les quite mucha vida pero la responsabilidad ahora mismo de hacer daño es del que tiene el teratipo porque el que está teracristalizado le quita muchísima más vida al Mewtwo que está con el escudo ya sabéis que cuando estamos teracristalizados quitamos hasta un 70% del daño real a ese Mewtwo o a ese Pokémon de teraincursión incluso cuando está con el escudo así que es muy importante que cuando esté con el escudo nosotros estemos teracristalizados como veis me estoy quedando totalmente afk para que no me quite vida realmente para que no me ataque ese Mewtwo aún así ese Mewtwo está atacando a mis compañeros así que tenemos que tener eso en cuenta voy a meter un pantalla de luz a ver si cuela un pantalla de luz ahora mismo porque puede ser que para mis compañeros hayan pasado ya 5 turnos vale, no han pasado 5 turnos para mis compañeros no pasa nada me hace llamarada lo esquivo también bastante bien gente tiene buena pinta hasta de la incursión la están jugando muy bien mis compañeros con los alaridos responsabilizándose de que ese Mewtwo no se chete pantalla de luz de nuevo lo fallo no pasa nada porque mi única misión es ponerles pantallas de luz a mis compañeros así que bueno no pasa nada ese Mewtera tipo siniestro sigue haciendo alaridos debería meterle ya un pulso umbrío yo creo que de un pulso umbrío caería porque además mis compañeros también le están poniendo bomba ácida así que bueno como veis es un Mewtwo que es bastante complicado pero que con coordinación en grupo como veis ahí puede caer sin ningún tipo de problemas así que bueno GG enhorabuena a Rex a Daniel y a Silvia porque han conseguido derrotar a este Mewtwo el imbatible así que bueno gente deciros que por supuesto yo no lo voy a atrapar ahora mismo reiniciaré mi partida sin guardar que ya sabéis que estas 3 incursiones se pueden reiniciar si no guardas la partida así que por supuesto estaremos haciendo estas 3 incursiones por Twitch que tenéis mi Twitch en la descripción y tratando incluso de ganarle a mejores Mewtwo los imbatibles y así también practicaremos un poquito así que bueno gente muchísimas gracias por todo el apoyo dejad un pedazo de like suscribiros y activad la campanita y no me enrollo más nos vemos en el próximo vídeo adiós m m m m m m m m m ¡Gracias!